Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera Tu Poder Interior. ¿Sabes por qué determinadas cosas te gustan y en cambio otras te desagradan? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! La mayoría de cosas que nos gustan provienen de nuestro núcleo parental, es decir, que gran parte de estos gustos no son nuestros y en cambio han sido influenciados por nuestros padres y personas que nos han rodeado. Si no, pregúntate, por ejemplo, ¿por qué te gusta o te disgusta el deporte? Si analizas tu respuesta, esto tiene que ver mucho con una persona importante para ti que durante la niñez afectó tu gusto por el deporte. Y exactamente esto ocurre con las cosas que te interesan o que también aborreces. Lamentablemente, como el mundo se trata de relacionarse con personas que también han pasado este mismo proceso, esta es la razón por la cual vienen los choques. Y esto también explica el porqué de las relaciones humanas, ya sean de amistad, románticas o de cualquier tipo, tienen problemas y conflictos. En vista de esto, es por eso que muchas personas optan por permanecer solas, pues no quieren aguantarse a nadie ni a sus berrinches. Otros intentan llegar a acuerdos, pero en realidad esto es muy peligroso, ya que como dijo el Dr. Sigmund Freud, si dos personas están totalmente de acuerdo siempre en algo, te puedo asegurar que una de ellas piensa por ambas. En conclusión, no se trata de aceptar cosas que te incomodan, ni tampoco intentar cambiar a una persona para que seas feliz. El truco está en comenzar a probar aquello que estás rechazando sin siquiera haberlo intentado. El hecho es que hay cosas que simplemente porque aprendiste que no son buenas, inconscientemente las estarías rechazando. Esto es similar como cuando a los niños se les dan a probar alimentos nuevos para ellos. Por lo general, ellos te van a decir que no quieren o que no les gusta, aunque jamás lo hayan probado. Pero la verdad es que he visto muchos casos que una vez que un niño prueba un alimento, no solamente le encanta, sino que comienza a pasar a ser uno de sus favoritos. Lo mismo puede ocurrir con nuestros gustos o disgustos que hemos aprendido en nuestra infancia. Respecto a esto, cuando aún me encontraba en la universidad, tuve una clase que cambió mucho mi punto de vista de esto. Con este maestro, nunca tuvimos una clase repetida durante ese periodo, sino que cada mañana nos sentábamos y la hacía diferente. Por ejemplo, una vez nos propuso cambiar la rutina que hacíamos cada día. Nos decía que si éramos diestros, intentáramos cepillarnos nuestros dientes con la mano izquierda. También cambiar nuestra ruta al ir a la universidad o tal vez ir en otro medio de transporte, etc. En mi caso, intenté escuchar otro tipo de música diferente al que escuchaba normalmente y ahí descubrí mi gusto por la música clásica. Lo curioso es que antes de hacer esto, la consideraba aburrida y sin sentido. Esta metodología de hacer las cosas diferentes es una excelente terapia para salir de lo rutinario. Lo importante de esto es que se estimula la creatividad ya que se crean nuevos caminos neuronales. Y la verdad, esto es bastante importante para nosotros, pues nos permite lograr el bienestar y al fin y al cabo esta es la meta de cualquier ser vivo. Así que te animo, mediante esta información, para que a partir de este día comiences a crear nuevas experiencias en tu vida. Como ves, no hay que hacer algo extraordinario, sino simplemente hacer de forma diferente tu rutina diaria. Para finalizar, ¿sabías que cuando haces una dieta rigurosa, tus células cerebrales se alimentan de pequeños trozos de sí mismas? Adicionalmente, quiero dar un saludo de bienvenida a los nuevos amigos y amigas que se están suscribiendo a este canal. Muchas gracias por todo ese apoyo que me dan. De igual forma, pues sé que hay amigos que no les gustan estos temas. Sin embargo, les doy gracias por tomarse su tiempo y ver estos videos. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!